Música 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 Solo me encontrará, así cumpliendo mis progresas Partir de cero una vez más Y va a empezar, gracias por esperar No sé, hoy no me sé, hoy no me sé, hoy no me sé No sé, hoy no me sé, hoy no me sé No sé, hoy no me sé ¡Gracias!